Y esta persona de Morena pues quiere poco y quiere, y la verdad que es, pero eso es algo muy falso, muy grave y pues quieren confundir a la ciudadanía y ustedes con medios de comunicación, digo yo entiendo y respeto mucho su trabajo pero creo que sí deberían pues informarse muy bien. El Ayuntamiento de Campeche reportó en su página de transparencia haber adquirido 71 mil 240 kilos de pollo solamente en el mes de mayo, sin embargo el alcalde Liceo Fernández nunca publicó dónde lo repartió. No sabemos cómo llegaron, dónde lo almacenaron, ni cómo, ni a quiénes se lo entregaron. Pues mira, eso es totalmente falso. Yo no sé la verdad de esa señora porque la verdad no tengo el gusto de conocerla, de dónde saca eso y sí me da mucho... A partir de esas fechas la diputada Ravelo es la que empezó a vender pollo y otros insumos a bajo costo. A pesar que el Ayuntamiento compró pollo a menos de 11 pesos el kilo según reportan en transparencia, Vivi lo vendió a 35 pesos. La diferencia es de 24 pesos. Esto quiere decir que solamente en pollo pudieron haber tenido una ganancia de 1 millón 713 mil 300 pesos en el mes de junio. Debió de ser gratis para la gente porque se compró con el dinero del pueblo. El producto fue etiquetado como un apoyo para COVID. Es un proveedor de pollos que mata el pollo en la mañana, lo vende calientito, se lo vende a la gente. La gente paga por el producto y yo jamás he entregado ningún recurso al Ayuntamiento. Usar el dinero del Ayuntamiento para lucrar con la necesidad de la gente, eso no tiene nombre. Le pido al alcalde que transparente la entrega de estos apoyos, que no se use el dinero del pueblo para hacer campaña. Este pollo tiene gorgojo, debió de ser gratis para la gente y nunca debió de ser usado para promocionar la campaña de nadie. Bueno, entiendo también que ya vienen las campañas y Morena y el PRI, pues al final sabe que tanto el ISEO como una servidora somos los que hemos ido a oposición y pues van a buscarle de todo. Pero yo en mi mercadito, y eso lo sabe la gente, más de 40 mil personas que han sido beneficiadas y se lo pueden preguntar a la presidenta del DIF, a la señora Mónica Fernández, ellos apoyaron en las comunidades, casa por casa, a todas las comunidades con despensa y aparte un pollo. Y además también aquí en la ciudad, con el número del DIF le dieron a toda la ciudadanía, que eso lo debió haber hecho el gobierno del estado y no lo hizo. dio menos despensas inclusive que el ayuntamiento, eso es una vergüenza.